bueno entonces venimos a ver cómo cómo va y cómo quedó el piso y venimos que lleva yo el lino agua y esa cual le va a aplicar que dice que consejo me da después de echar los palitos de coco y a las matritas de todavía está viva porque no lo que pasa que no lo regó el cómo se llama el cómo se llama cuando un libro pero que le quiere echar abono bueno cántale la cancioncita pues ahora te se agarre calambre no me voy a decir mal porque ya te vengo a mostrar la casita como quedó precioso doña michi pongamos un ratito aquí en la sombra a ver que nos tiene que decir usted ya que usted no estuvo aquí el día de que se echó del piso pues yo estoy aquí les pido una disculpa a todo el público que me mire que no estuve ayer cuando me echaron el piso porque me fui a echar a mi paseadita donde mi hermana ajá y por ese motivo no pude venir a ayudar a don lino porque me fui a que me refrescara un poco mi mente por ahí ajá y fue por el motivo que no pude venir a ayudar a echar a echar el ay de ahí porque de todas maneras pero me hiciste mucha falta pero ya estoy aquí ya no me hiciste mucha falta no ha sentido para que venía a trabajar en la casa vaya mira ahorita miráramos el video que grabamos cuando estabamos echando el piso a la cara que tiene ahora ajá y no te recuerdo por ese motivo yo no estuve aquí pero discúlpame y la señor Olga que yo no estuve aquí con los lino pero por ahora le pido una disculpa a todos y el que me mire porque yo no yo fui donde mi hermana y me fui el lunes y ayer vine la verdad muchísimas gracias señorita Olga por esa gran bendición esa gran ayuda que me mandó para el piso de la casa y gracias a dios ayer se terminó y como ella ayer en la tarde llegó a la casa por eso es que ahorita la traje que venir a ver va como que bien bonito quedó gracias a dios y a la señor Olga y a la señor Lisa también muchísimas gracias que ella aportó para la lámina que ahí está abordado el dinerito la lámina no le han dicho el pedido ya tiene que estar porque el roma creo que ya ordenó y dios y tiene que venir ya no me han dicho todavía el costo pues la verdad estoy muy agradecido con ellas por el gran apoyo que me están brindando va y dios se los multiplicará a ellas en grande manera si porque el gran la gran ayuda que los yo lamentablemente yo no conozco no las conozco a ellas pero ella si los dios es el único que conoce los corazones y a cada persona va ajá solo así a la señorita Olga si las vidas ahí alejo aquí fue que te enseñe un poquito a las fotos de ella pero vamos a ver cómo quedó si ponos esa abona ayúdame se viene a echarle allá los cojaditos le presentamos su casa mañana ahí están las pastillas parece que mira más bonito la verdad que sí ya tallaron la la punta solo que no la pusieron ajá si ven 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 mira que chulada ya vino a barrer bien bonito ah ya vino a barrer se eche de verba va venga a ver a ver a ver a ver es que no no que chulo está mira excelente le tallaron la gajana también miren a Yomi a ver si quedó más talladito verdad que sí que diferente que diferente se mira ah bastante ya con el techo pues se va a ver mejor que dios no diga grandemente a esas personas porque nunca los esperamos jamás jamás no no casa ni terreno que que casita habíamos tenido pero de laminitas así usadas y cercaditas de tarro ajá de tarro o sea de tablo así pero pero la verdad terreno si nunca habíamos tenido como y gracias a dios y a estas buenas personas todos los que colaboraron aunque no 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 porque desde el primer día en que comenzaron a dar sus aportes para la compra de del terreno no 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 yo yo me la quiero decir ella cuanto cobra por metro mí cuántas bolsas de monocapa se van y cuánto salió de metros lo que va a gastar yo lo que quiero saber es usted me dice mire se van ir unas 20 bolsas un ejemplo y me dice va a cobrar tanto porque tantos metros hay adentro y afuera porque esto mire el lino estos pilares estos pilares los van a tallar con puro cemento ah todavía falta aquí? ahí lo talla y luego le dan con monocapa ahí lleva dos manos así como aquí pienso que hay que alisarlo también así le va a quedar una panchita así en que sea solo cemento pienso echarle liso así pero eso lo hace el albañil porque aquí está está algo rústico a la hora que no se sienta así es tarde un rato está algo bonito si pues lo que pienso yo que no sería tanto este trabajo aquí pero gracias a dios va mire que fuera como quedó bien bonito este pedacito es el que usted quiere cerrar va así ha pensado pero solo no sabe aquí mire queda bonito el puertito va ajá para la cocina y aquí mire si? y aquí? si lo quiere como que cocinita ajá pero al poner la cocina aquí se va a fumar las láminas no porque aquí es con estufa ah don la cocinita la quiere hacer don lino allá afuera si? la cocina para el humo para la leña pero si se da cuenta don lino póngase usted ahí parado mire cuántos bloques viví? dos bloques muy pachito es lo que yo le decía mire y usted dijo que estaba bueno está bueno está bueno muy alto como si el arque no ve jajajaja no está bueno también pero este a comparación de donde hemos vivido Brian ajá mire que acaso donde estamos pues el aire la agarra ah porque no tiene no tiene también esa no está muy segura porque suele pultar las la hice yo bajar entonces doña Michi tiene miedo a que el aire se lleve la si porque en vez de acostarme tranquila general mejor me estoy tirando es que ella le dejó miedo ese día cuando tiró todas las láminas de la cocina al aire ah pero fíjese que ya con las cinco muertos son diferentes miren el que tengo yo en la casa pues salto ajá y no no hace no hace nada de movimiento con el aire si ay que dice dios ay que dice dios ay que dice dios ay que dice dios jajaja 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 la que le pongo a la cámara a la celia a la celia ay ya sale ahí y se queda mirando para arriba jajaja 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 ¿幻as? jajaja 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 jajajaja jajaja 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 Normal es 60 tiene ahí. 60. Ajá. 20, 20. Es cierto. Ajá. Pues les canté yo que les dije que echaran 3 hiladas de bloques. Perdón. Bueno doña Michi, entonces doña Michi ya vino a ver cómo quedó. Días después de que echaron el piso. Y pues no estuvo porque se fue a echar su colazo. Sí. Su paseadita. Que para que ella sale de gira. De vacaciones. Ajá. Se necesita pegar sus refrescaditos. Lo malo es que no me avisó. Ese fue el único. Ya se le hubiera dicho no me dejó salir. Esto no la deja salir. Sí. Tomo y a paseo va. Por hoy ya está avisado que el domingo nos vamos de paseo. Sí Graciela. Está avisado como cuando ya van. Ya está avisado. Y a ver está. Pero mira no quiere. Ay entonces no quiere. Mejor si tiene dinerito. Invítenme un yumbito ahí. No porque no claro dijo doña Michi. Pues yo la voy a invitar. Y yo la voy a llevar. Y ella va a pagar. Ese es el problema. El gaso corre. Ahí está mire ya vio. Ese es el problema. Ya pasó ya. Vámonos usted. Porque es por el sol. Ya pasó Lino. Ya. Y con esa escoba ahí no va a reír. Yo con esa. Como no traje la de la casa. Es el ligerito. Pero bien. No se mueren los palitos. No creo. Mucho. 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 Mucho sol. Ajá. Se lavaba en los palitos. Mejor vengan a la tarde. Y si lo dejo desolviendo ahí. De repente va la gota. No. En la sombra. Mejor adentro. No. No.